Música Cristóbal Colón llega a Palos de la Frontera por diversos motivos. Primero porque él queda a cargo de su hijo pequeño, Diego, de unos 6-7 años, y entonces tiene que dejarlo a cargo de su tía, de la tía del niño, que vive en San Juan del Puerto. También los conocimientos que tenían los marineros onubenses, sobre todo los palermos, de Moguer, Huelva, Guayamonte, sobre la navegación oceánica. Esa era una ventaja de la que Colón quería aprovecharse y por eso se decide elegir el puerto de Palos para salir en esa gesta colombiana. Música Desde este punto, Cristóbal Colón salió de la iglesia de San Jorge al va de ese 3 de agosto, bajó la cuesta, caminó por ese sendero, pasó por el edificio de Aduana y ya embarcaron rumbo a ese gran descubrimiento que fue una nueva ruta que nos llevaba hacia la zona de la iglesia. A partir de ese momento, como decía al principio, todo fue fácil. Música 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 En esa fecha, el pueblo de Palos tuvo un momento de gran auge, sobre todo a fue comercial. Venían muchos barcos presentes de diferentes puntos de Europa, flamencos, italianos, franceses, bretones, británicos, que seguramente, pues, ahondarían aquí en la zona del puerto histórico y sería un lugar de mucho tráfico comercial. Música Música Cuando empieza la intervención arqueológica en los años 90, pues lo que se pretendía era intentar localizar el lugar exacto de ese puerto. Se hicieron algunos pequeños sondeos, a partir de los cuales se documenta que la ensenada donde estaba el puerto histórico hoy ya parece colmatada, es decir, hoy ya parece seca, pero se había documentado el lugar donde podía estar ubicada, que era esa lengua de agua que estaba en la parte baja de la localidad, cercana a la zona de las fontanillas. A partir de la intervención arqueológica de 2013, que se mantuvo varios años después, ya se empiezan a localizar los diferentes alfares, no solo un horno, sino un alfar completo y el edificio de la Lota, lo que supuso un cambio de la imagen que se pensaba que podíamos localizar aquí en el puerto histórico. Se pensaba que lo que podíamos hallar era un único horno, algún edificio relacionado con la administración de ese puerto, que al final ha consistido en todo un taller y la instalación de la Lota en la misma zona portuaria. Todos estos restos corresponden a un unicum, ya que no se conservan en España, en una zona portuaria de las mismas características que las acabamos apareciendo aquí en el Palo de la Paz. Música Las fuentes escritas nos hablaban, y también algunos dibujos, nos hablaban de la existencia de un horno. Entonces, una de las intervenciones que se hizo, la primera en la década de los 90, fue un sondeo que localizó un testar. Un testar es un lugar donde se echan aquellas piezas de desecho, las que no le interesan al alfarero porque no las puede vender, porque tienen algún tipo de deformación o porque tienen exceso de cocción. ¿Qué nos indica? ¿Por qué eso nos indica que hay ahí un horno? Porque son piezas de desecho. Si tú te encuentras piezas deformadas, y muchas piezas deformadas, te están indicando que estás en un sitio donde se desechan esas piezas. Si las desecha, es que tiene que tener el horno cerca. Música Que se llaman los cornos azucareros. Son piezas de gran tamaño, y que han aparecido a través de los estudios de las arcillas. Sabemos que las que estaban fabricadas en palos han aparecido en otras partes, como por ejemplo en las Islas Canarias, en la zona americana, o incluso en la zona malagueña. Música La lota es un término que parece ser de origen portugués, se refiere al lugar donde se producía el control de la venta del pescado. Es una especie de aduana. La importancia que tiene el edificio es porque por ahí debían pasar todas aquellas mercaderías que entraban en el puerto de palos, así como todas aquellas que salían. Ahí es donde se realizaba ese control. También se sabe que en las últimas investigaciones de la Universidad de Huelva existía un lugar destinado a fondas, donde se podían hospedar aquellos marineros que no tenían un hogar en la zona donde habían desembarcado. Entonces tenían la oportunidad de dormir en este edificio. También disponía de una zona de almacenes, donde se guardaban aquellas provisiones que iban a partir a la mañana siguiente, o aquellos barcos que venían demasiado cargados también se abonacenaban ahí. Música Parece ser que en origen este edificio perteneció a una familia de la villa y después pasó a un alquiler. No en propiedad, sino a un alquiler de renta real, por decirlo de alguna manera. Música Tras el abandono de gran parte de la población en el siglo XVI, cuando se trasladan a las nuevas tierras conquistadas, pues la población en palos empieza a decrecer y la zona se va abandonando poco a poco. Y así el puerto también se vio afectado en estas circunstancias. Música La zona aquí tampoco era una zona pues demasiado rica y entonces se trasladan hacia las nuevas tierras conquistadas. Piense que, por ejemplo, el pueblo de Palo de la Frontera redujo su población un 42%, algo menos de la mitad, con lo que eso afecta a las localidades costeras que vieron mermada su población. Siempre que se descubre un yacimiento de esta entidad, pues siempre es un elemento de disfrute para los locales y también para la zona del entorno. También demostraba el lugar exacto en el que partieron esas naves descubridoras tan vinculadas a la historia de Huelva. Recordemos que Huelva, la provincia anterior, es una provincia colombina, volcada al océano y volcada la relación con América. Entonces el descubrimiento de este puerto, sin duda, nos acerca y nos hermana aún más con el continente americano. Música Lo que tenemos que intentar conseguir es intentar poner todos nuestros esfuerzos en continuar con la investigación y en la difusión, porque la difusión, si no conocemos, no defendemos. Entonces la difusión es una patita muy importante dentro de las actividades arqueológicas que hay en la provincia de Huelva. Música Música